Ya me enteré que algo nuevo acariciendo tu piel Un idiota a quien quieres confiarse Que tú y yo somos el pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese pederón y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese pederón Que imagina que ya no existo yo Me era claro que aunque entente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese pederón y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mi otra mitad Y solo mi amor Despídete de ese pederón Que imagina que ya no existo yo Me era claro que aunque entente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Ya me enteré